Todos los fabricantes de autos tienen un modelo icónico. Para Mercedes se trata del Clase G, un modelo que lleva en el mercado 33 años y que apenas si ha cambiado. La última generación, firmada por AMG, es lo que podría llamarse la madre de todos los todoterrenos. El resultado es simplemente impresionante. Con él, ir a campo traviesa no solo será más seguro, sino que incluso podremos hacerlo a toda velocidad. Visto por fuera, el 4x4 ha sido embellecido. La parte frontal lleva ahora tres tomas de aire. Además, cuenta con luces diurnas de LED y nuevos espejos laterales. Sus medidas, 4 metros 70 de largo, 2 metros de ancho y 1 metro 94 de alto, así como 2 metros 85 de distancia entre ejes. El motor, un V8 que es potencia pura. Los discos de freno ventilados ofrecen una resistencia al calor óptima, así como unos valores de desaceleración perfectos y seguros. Su capacidad de aceleración la podrán comprobar cuando lo único que vean del G63 sea su elegante parte trasera. El interior ha sido modernizado y es ahora mucho más cómodo. Uno se siente casi como en casa, e incluye equipamiento de alta tecnología. La transferencia de las marchas al motor biturbo de 8 cilindros se hace a través de una caja de cambios 7G Tronic automática. Sus 544 caballos de fuerza lo impulsan de 0 a 100 en 5,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Con un precio de 137 mil euros, no se trata precisamente de una ganga, pero para los clientes de AMG el precio no es ninguna novedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!